¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Dan Light The Following Este es el capítulo 8 Bueno, continuamos con el juego Donde nos quedamos en el capítulo anterior Los hermanos gemelos Tenían planeado hacer un cohete De un ferrocarril Pero no les salió bien, se mataron Y luego nos fuimos A hacer otra misión Que es recuperar las pócimas De la madre Pero igual tampoco no la encontramos Ahora estamos aquí Vamos a hablar con Hasir a ver que tiene Todos lo hemos visto La madre te ha aceptado entre los seguidores Por lo que debemos Aceptarte en nuestra comunidad Te damos la bienvenida a los hijos del sol Gracias Hasir Vale A ver Vamos a ver En misiones El viejo y el mar En esa misión Nos falta salud también Vamos a hacer rueda mejor Vamos al mapa Está bien lejos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La entrada a la mansión La entrada a la mansión Esa Eso Cuidaste aquí Vamos a ver ¡Vamos! ¿Qué le dio eso? Este juego sí que está bien loco Ah no hay curas Será de crear curas Este gran millón no se va a dejar Estar tan fácil Ya le bajamos el casco Estas últimas oraciones Grandollón ¡Vamos! 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 Creo que no! Vamos a tener que entrar por debajo del agua Por acá hay una entrada Un túnel, eh osea que ya no se trae por debajo del agua pero hay un túnel por aquí listo, estamos en la mansión busca un atilda dentro de la mansión quien será Tilapue abrimos cerrado bajamos esto aquí en la hoja apagamos esto listo desechamos llave vamos por aquí donde estará Tilapue escucharon eso aquí abajo aquí abajo la ganzúa no abrimos aquí a Tilapue donde te escondes desconectamos aquí así dejamos abierto aquí aquí algo vemos aquí 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 están nuestras cosas donde rayo está la Tilapues la mansión es bien grande aquí está tilapia viene a matarme pues venga adelante viene a matarme viene a matarme no 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 she ni 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 sino ni 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 No sé qué investiga, pero la madre está deseando que acabe. Dice que me traerá cualquier cosa que necesite. Sí, haga una lista. Pues me ayudaría bastante que restaurara la electricidad. Pues hacer esto me llevará largas noches en vela. Bueno, yo me ocupo de la corriente, pero del café se encarga usted. Vale. Regra los cabres. Está lejos de aquí. Está su baño, ya no pasa nada, vámonos. Cerramos. Así vamos a ver la electricidad. Está aquí nada más. Pues vámonos. Alcanzo ahí ahora. Alcanzo ahí ahora. No hay nada. Vamos entonces. Seguimos los cables. Sí, es aquí. Hay que soltar acá. Ahora veamos. ¿Qué pasa aquí? Estamos acá arriba, pero no pasa nada. A ver, voy a esperar todos los cables, a ver dónde está mal. Por lo visto, por aquí está bien. Buscamos estos cables. Y entra por acá, por acá por la casa. Sale por aquí. Por acá abajo. Por favor, quítese de mi camino. Suéltame. A ver. Miremos todos los cables que están bien. Están bien por acá. Aquí sigue el cable bien. Bueno, veamos. Aquí está roto. Vale. Aquí está roto. A ver, seguimos mirando. Aquí también está roto. Listo. Tengo arreglado los cables. Ahora sí, lo que vamos a tener que hacer es subir arriba. Poner estos de acá. Ahora sí, bajo. Salto aquí. Ahí, no la hice. Tratamos otro salto. Salto allá. Ahora sí, conectamos. Ahora sí, nos vamos para allá. Encender el motor. Ahora sí, encendemos este motor. Listo. La zona ya está asegurada. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver qué dicen. A ver, tenemos que subir arriba de nuevo y buscarlo el señor. Está por aquí, creo. He restaurado la electricidad. Ahora qué? Ahora nos ponemos manos a la obra, señor Crane. Estoy buscando pistas sobre la profecía del dios del sol en las reliquias de la cultura local. La madre parece considerarla una cuestión de vida o muerte. Y yo no soy quien para preguntar por qué. Así que, ahora tenemos tres monolitos antiguos que investigar. Estamos buscando unos rasgos concretos. Así que tendrá que ir a verlos en persona y describírmelos. Ahora que vuelvo a tener electricidad, podremos estar en contacto mientras usted esté por ahí. Pero de esa presa, señor Crane, no duraré eternamente. Vale, ahora sí. La historia inacabada de ser. Se me ha dado otro lugar de oculto. ¿Cuál está más cerca? El de acá está más cerca. Así que tenemos que irnos al lago, eh. De aquí, subimos por aquí. A ver... De aquí. Hay otro camino, eh. Hola, bestia. Manches buenos, ¿qué vimos? Arriba. Arriba. Vale. Esto. Alá, ves que... ¿Qué me haces así? A ver si hacen los muertitos, eh. A ver... A ver si... Aquí tenemos que examinar. Atila, veo un monolito. Descríbalo, por favor. Hay una pintura, parece antigua. Salen hormigas avanzando hacia un círculo en cuyo interior. Hay otra con la cabeza roja. No, no, señor Crane. No son hormigas. Se supone que son Crane. No son hormigas. 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 Si usted lo dice. El del centro lleva una máscara de lectores especial. Si no me equivoco. Muy bien. Interesante. Continúe, por favor. Vale. Entonces nos lanzamos de nuevo. Y nos vamos por allá a esta vez. Listo. Acabamos de salir del agua. La primera pregunta es a un zombie. Tenía alcohol. Vale. Parecen manzanitas estas. Pero no son. Bueno, nos vamos ahora a hacer otra misión. Que nos la pone difícil esta, doctor. Vale, estamos a 300 metros. Vale, ya llegamos. Oh, no. Hay un grandullón ahí. Oh, oh, oh. Grandullón aventando sus piedrotas. Hay que pelear con grandullón. Venga, grandullón. ¿Quieres pelear? Espérate, espérate. Ya me protejo aquí. Bueno, si aquí había uno de esos monolitos. O se evaporó. O algo lo empujó a... Listo. Ahí queda este grandullón. Quiero pelear. No, quiero pelear por ahora. Pero ustedes... Ustedes lo... Ustedes lo dijeron así. Y aparecen zombies de la nada. Uy, es que lo maté a su grandullón. Por eso están enojados, creo. Vale, uno menos. Empújalo, empújalo. Ah, se fue el desvío. A ver qué te avientar aquí para que te vayas sin fin. Ya está, se fue sin fin. Adiós. Toca nadar esta vez. A ver... Creo que se movió más allá. Creo que sí. Tenemos que ir acá abajo. Tenemos que seguir a la zombie que se fue. Jerónimo, ahí te voy. Voy a usar el gancho. Está abajo en el agua. Me digas que vamos a hacer nadar. Pues bueno, nademos. A ver, inspeccionamos. Listo. Tienes el gancho. ¿Una cabeza? Sí, es posible. Bien hecho, señor Crane. Aquí no más llega nuestro carro, nos vamos. Ahora veamos por aquí. Esperamos a que me cure. Hay otra de esas cosas. Creo que chocó en la rama del árbol porque no lo vi que se había movido nada. No llega hasta ahí. ¿O qué pasa? A ver, estamos más cerca. Pues no le hace nada. O bien choca con la rama. Ahí. Ahí sí le di. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no le estaba dando los flechazos? Los flechazos. Los flechazos. ¿Tes a dónde se estaban yendo? No hay ni un flechazos. Creo que se quedó pegado por ahí. Ya vamos. ¿Qué es esto? Lutura. Si veamos aquí Aquí Solo una montaña Y una mano también Muy bien señor Crane, sigamos Y ahí están todos Atila Ahora que Ahora me temo que tendrá que empezar a escalar Vaya hasta la montaña más alta que encuentre Un lugar llamado el Templo del Sol El Templo del Sol Busquemos el Templo del Sol Creo que está aquí Nada más Tenemos que subir arriba, me digas Creo que sí Voy a tener que irme por ahí entonces Vamos allá y luego nos vamos al Templo del Sol Ah con que así de agresivos son Uno está viniendo tranquilamente Y tú comienzas a atacar Esto Ahora está por aquí Ya está el Templo del Sol Tenemos que estar escalando nomás Pues Me queda de otra ¡Bueno! 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 ¿Cómo va esa escalada, señor Crane? Ahora no, Attila. Un paso en falso y soy hombre muerto. Luego hablamos en serio. Seguimos por acá. Aquí saltamos, acá. Casi dije que ya me caí. Alcanzo arriba. ¿Subes por ahí? ¿Subes por acá? A ver, vamos por acá. ¿Subes por aquí? Vale, ya llegamos a la punta, creo. Creo, creo que sí. Impresionantes vistas, sí. Por los mosquitos veo. A ver. Vamos a buscar allá. Aquí veo un dibujo. En uno de los monoritos hay una pintura de una espada ensangrentada. ¿Algo más? ¿Una máscara, tal vez? Una máscara. ¿Debería buscar una máscara? Con la mayor prontitud, señor Crane. Es muy importante. Una máscara por aquí. ¿Dónde, pues? ¿Abajo? Puede ser, eh. Aquí en el árbol no hay nada. Lo voy a mirar bien. No, no hay nada en el árbol. Tienen que bajar abajo, creo. No, no veo nada. Aquí. Ahora para volver. Voy a sacar el ancho de aquí. No es que ha regresado por el mismo con un ronde hemos venido. Está muy feo por aquí. Ni por acá mejor. Ahí te voy. Ouch. Aquí otro dibujo, eh. A ver si no me han pedido. Tan que se casan, creo. Me voy a sacar la chuchis de por aquí. Uf. Ya me maté. Pero no. Gracias al gancho no nos matamos. Y estamos abajo. El toque, llegamos abajo. Y llegamos a nuestro carrito. Nos vamos de aquí. Aquí. Estamos llegando. Vamos a dejarle el regalo. El regalo de la máscara. Vamos por acá. Para en el segundo piso. Si es que vamos a tener que subir al segundo piso. Espérate, 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 espérate. Por acá. Vamos por acá. Por aquí. Y aquí subimos arriba. Y aquí supone que está por acá. Vale. Aquí tiene una máscara tía. No sé si se puede ver algo. Escuche. La madre está obsesionada con la profecía. Cuando las plagas asolen al mundo. Cuando la oscuridad se cierna sobre la tierra. Cuando los hombres no sean más que bestias para sus semejantes. Cuando la humanidad se vea corrompida en cuerpo y alma. Solo entonces aparecerá un hombre que cometerá el acto de sacrificio definitivo. Y aceptará la misericordia de la luz. Y el dios del sol se manifestará a través de él. Y hablará a través de él. Y su voz será la luz y la curación. Y él atravesará las puertas de la muerte. Y traerá consigo nueva vida. En las demás pinturas. El dios del sol. O un sacerdote que intenta invocarlo. Lleva una máscara como esa. Así que sí, señor Crane. Creo que me ha ayudado bastante. ¿Necesita algo más? Tiempo. Y paz. Tengo que anotarlo todo. Les diré a los acólitos que me ha ayudado. Gracias, señor Crane. Le llamaré en cuanto acabe. Hasta mañana. ¿Lo promete? De acuerdo. Entonces lo esperaré. Vale, Atila. Has ganado un nuevo nivel de confianza. Ahora eres un discípulo. Sigue dando a los hijos del sol. No, estamos por aquí. Subimos arriba. Aquí está. Eso es todo, creo. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de regalar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Y no olviden también de compartir el video. Nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo. Con ustedes será hasta el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!